El ADN de la G es la corrupción, está impregnado en ellos, tanto así que en actualidad un proceso que pidió el sobreseguimiento, el archivamiento, un fiscal, al caso de Javier Gallego, grabado de activos, que fue algo vergonzoso, amparado por el Poder Judicial que opinó lo mismo, que tuvo que irse a Lima para que un vocal como San Martín diga, oiga, ¿qué está pasando en Kika? Retortrayan el tema a la casación y que se vea primero la casación. Entonces eso fue el primer síntoma, primero, uno, de la protección que tiene Gallego en el Poder Judicial y en la Fiscalía, y dos, de que el tema de la obra de activos es algo gravísimo. Entonces, y este tema de la obra de activos empieza cuando él era alcalde en Barcona, donde se cometieron muchas raterías que al final de cuentas terminó un proceso que la semana pasada se dictó mandato de orden, perdón, de internamiento penal de Cachiche porque se comprobó para la jueza el delito que había cometido Álvaro Guamaní siendo miembro del comité de licitación del municipio de Parcona, siendo alcalde Javier Gallego, porque Guamaní es el brazo derecho de Javier Gallego. Entonces, este, aquí comienza a tomarse, aquí comenzamos a ver ya la figura del monstruo, ¿no? Álvaro Guamaní favoreció a una empresa irregularmente para que haya una buena pro, lo más probable es que era cercano a Javier Gallego la empresa. Entonces, para que eso suceda es que tiene que haber coima de por medio, no se explica de otra manera. Entonces, ¿y esa coima a dónde iría? Ya sabemos dónde habría ido, tanto así que es una de las tantas coimas que de repente han caído porque van a venir otros procesos adicionales, pero ya sabemos que a dónde termina la coima, justamente en la cabeza habría terminado todo, tanto así que está siendo procesado por lavado de activos porque no tiene cómo demostrar de dónde tiene tanto dinero gallegos. Entonces, yo creo que la trama comienza ya a tomar forma, a tomar cuerpo y que nos refleja, reitero, el ADN de lo que es la G, ¿no? Que es la corrupción. Y que ahora, allá fue en chiquito, ahora aquí es en grande por el manejo grande económico que tienen, que ahora podemos ver también a las claras lo que está pasando en el gobierno regional. Pero Gastón, ¿tú eres abogado o cuál es abogado? ¿No es responsabilidad administrativa para responsables de una institución? ¿O es como el general que pasa a piola cuando da una orden? Caen los otros mandos porque la ejecutan y él, como no ha liado un papel, no le pasa nada. La ley establece que los miembros de un comité de licitación son totalmente autónomos. Hasta hace un año, dos años. A partir de ahí, ya la cosa ha cambiado y la ley establece ahora de que también son corresponsables los titulares del pliego. ¿Correcto? Entonces, el señor Álvaro Maní ha estado siendo procesado por la ley anterior, que no lo vincula a Gallegos, digamos directamente, pero está vinculado, pues ¿no? Tanto así que en un proceso que hizo Nacimiento Quispe, cuando era alcalde, la remodelación en la plaza de armas, también se detectó algo similar y terminaron presos no solamente los tres miembros del comité de licitación, sino también la empresa constructora que se hizo de la buena pro. Ellos también fueron involucrados en el proceso. Entonces, a partir de hace año y medio, dos años, ya también la ley establece que el responsable viene a ser el titular del pliego. Pero, como estamos viendo acá, este proceso empezó en el año 2016, 2010, perdón, de Argon Maní y que recién estamos viendo los resultados. Entonces, amparados en esa anterior ley es que también, en este caso, Nacimiento pasaba también de listo, cuando en Emapica repartieron cientos de miles de soles y decían, le daba el número uno tanto y a mí me tocó solamente esto. Esa es la modalidad, entonces, de sustracción, de vivir de los recursos del Estado antes. Ahora no. No, el tema es que lo que pasó en Emapica es diferente porque ahí no fue licitación. Ahí fue pedida de préstamos, supuestamente dinero, ¿no? Y establecían que había que darle la plata al número uno. Pero estaba el tema de que el número uno podría ser el gerente de Emapica, el presidente del directorio de Emapica o el alcalde de ICA, ¿no? Bueno, entonces, este, era muy difícil, en todo caso, dilucidar el tema, ¿no? Es muy difícil, en todo caso, este, porque no saldría más allá de dichos o de supuestos de involucrar a una tercera persona. Pero, evidentemente, que sabíamos a dónde iba, pues, ¿no? No, claro, pero quiero decir, entonces, dilucidar la responsabilidad, en este caso, de cualquier número uno va a ser jodido en ese tipo de trama que se pierde ahí. Quiero decir, van a salir los informes contra la orilla con procesos penales de agricultura, por ejemplo, que se sobrevaloraron repuestos, el de Agüero, el Manchego, que también, y no le va a alcanzar nunca a Javier Gallegos. Mira, esta sentencia, Álvaro Gomaní, ha remesido al gobierno regional, ha remesido a, porque Álvaro Gomaní era el brazo derecho de Javier Gallegos, tanto así que fue gerente hasta el día que lo sentenciaron, porque lo sentenciaron y él tenía que retirarse porque también está la inhabilitación para ejercer algún cargo administrativo, ¿no? Entonces, hasta ahí fue el gerente, y era brazo derecho de Gallegos. Esto ha hecho que mucha gente que ha estado recibiendo órdenes, ¿no?, de Javier Gallegos para hacer algún tipo de aceptación, de algún tipo de obra o lo que fuere, ya se han asustado porque aquel poderoso que se pintaba, que manejaba todo, no ha podido salvar a su brazo derecho, ¿no? Y Álvaro Gomaní a un familiar le comentó, yo he hablado con el familiar, a este familiar le comentó y dijo, ¿no?, ya preocupado, y dijo, no puede ser posible que todos en el gobierno regional firmemos documentos y la persona que ordena la firma de documentos no aparezca en nada. Entonces, eso también está haciendo también un poco ver la situación de lo que estamos viendo acá. Y efectivamente, por ejemplo, hay una compra vergonzosamente corrupta en el hospital regional de un tomógrafo, ¿correcto? Es plata que llegó al gobierno regional para el tema del COVID. Entonces, ¿qué hizo Gallegos? Del gobierno regional, transfiere la plata al hospital regional. Y como el hospital regional es una unidad ejecutora, ellos pueden comprar. Entonces, yo le transfiero al hospital regional, el hospital regional compra bajo la responsabilidad del director del hospital regional. Pero, ¿quién da la orden? ¿Qué es lo que se compra? ¿Quién da la orden? ¿A quién se le debe de comprar? Entonces, cuando se logre juntar eso o llegar a ese punto, vamos a encontrar a los verdaderos peces gordos que tienen que estar realmente presos y no los peces pequeños que van a empezar a caer. Ojo, a broma, Maní no es un pez pequeño, es un pez gordo también, porque es parte del cogollo central de lo que es la corruptera que ha ido al gobierno regional. Además, abogado, ha venido desde ser procurador en todas las gestiones de esa organización política o esa banda armada, no sé cómo, ¿no? O sea, no era un niñito que se chupaba el dedo. Él sabe lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía el delito que estaba cometiendo, favoreciendo a una empresa que no reunía los requisitos para poder finalmente ganar esa buena pro. Entonces, en vez de ver de otras empresas que sí tenían requisitos, pero que no tenían, pues, digamos, la relación, la conexión con los corruptos que estaban manejando el dinero en Parcona en ese momento, ¿no? Y así como en este caso concretamente de Parcona, que son los dos mandatos, ¿no? Habrá otra serie también de investigaciones, de informes de Contraloría, que siempre la han acusado que no hace nada. Claro, como no tenía capacidad sancionadora o se la cortaron, suponemos que la realidad sea diferente a partir de esto. O sea, esto es como un antes y después de la gestión de Gallegos, esta resolución. Claro, este... Pero hay que... Claro, esta resolución que hace la Contraloría, y recién con ese informe de Contraloría que se inicia el proceso penal, y así, ¿cuántas cosas más habrán pasado? Que obviamente no había tiempo para investigar, o claro, también se anticipaba eso, ¿no? Uno de los sentenciados, Palomino, Luis Palomino, fue a mi canal, y él me dijo, yo voy a hablar en tu canal todo lo que sé. Cuando se sentó en mi canal, comenzó a temblar, y ya no quiso hablar. Pero Oscar Record, cuando terminó todo, me contó muchas historias. Por ejemplo, él me decía, una persona de la más extrema confianza de Javier Gallegos, que tenía mi sello y imitaba mi firma para hacerse de vales de gasolina, de vales de combustible. Por ejemplo, me comentó eso, ¿no? Cuando llegó la donación en la época del terremoto, toda la ropa, cuando llega, llegó y comenzaron a revisar toda la ropa. Y la ropa de donación, gran parte, según este señor, fue a la casa, o habría ido a la casa de Javier Gallegos, la mejor ropa, ¿no? Y además, entre los funcionarios se distribuía la ropa. Y la chauchilla se la daban, pues, a la gente humilde, a la gente del pueblo, y hacían y se aparentaban como los grandes defensores y que apoyaban a la gente necesitada, ¿no? Pero sin embargo, los mejores abrigos, lo mejor de todo, no fue a parar a las manos de la gente que realmente necesitaba, ¿no? Y la familia Gallegos es numerosa, ¿eh? Porque el éxito de Gallegos es el éxito de la familia, ¿no? No, si el proceso de la obra activos está involucrado a toda la familia, está involucrado a los hermanos, las hermanas, los sobrinos, entonces, por supuesto, es bastante numerosa, ¿no? Muchas gracias, Gastón, por esto.